Dime Amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De dos amigos míos, Alpha Force y Twin Rush Y la última participación mía Para acomodar nada más las cosas Así que espero que les haya gustado Bien Quiero saber ¿Dónde están las chicas solteras? Ok ¿Dónde está el fan número uno? Aquí está el fan número uno El fan número uno Muy bien Ahorita no me había dado cuenta Pero me pegué con la pantalla Y eso me hizo una bola intensa Ok Bien Quiero saber si la producción está lista Porque vamos a presentar a continuación Vamos a utilizar un dron El cual va a llevar Una insignia Para que quien lo tome Pueda entrar a mi camerino privado Después de este concierto Así que yo quisiera saber Si la producción está lista ¿Sí está lista? Ok Entonces ahorita va a estar el dron ahí arriba Mientras nosotros vamos a cambiar de estuario Así que quien tome La insignia que va a liberar al dron Entra conmigo al rato No No